Los temas de su salud en Grupo Yucaba, compadre, damas y caballeros, la gente que no conoce al Grupo Yucaba nos puede encontrar en las redes sociales, en las diferentes plataformas digitales como Grupo Yucaba, damas y caballeros Vamos a tocarles este bonito tema para la familia Cruz que nos están encargando, compadre, para que lo bailen, lo disfruten Este que se llama, el lucero patito dice Este es el sabor, de sus amigos Yucaba Salud y de la buena Y seguimos bailando Parejitos 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 ¡Eso!